para hacer esta estuchera o portanotas ya iremos viendo cómo lo vamos a hacer primeramente voy a hacer un blog ya aquí ya tengo cortadas hojas en este caso tomé las medidas de 8 por 8 por 17 y para y acá abajo tengo con un cartón un poquito más grueso voy a recortarlo y voy a hacer el blog a mí me gusta usar cuando hago blogs me gusta usar más este como se llama resistol entonces también ya hay ya elabore estos corazoncitos estos corazoncitos de fue mi fue mi moldeable porque estos van a ser los adornos perdón estos van a ser los adornos para el lápiz o pluma que le voy a poner más bien viene siendo un portanotas eso es mi idea vamos a seguir vamos a cortar los folios vamos a pegar este este cartoncillo este cartón que es que lo hice un poco más grueso para hacer el portanotas ahorita se los enseña bueno aquí como les estaba diciendo aquí ya tengo el portanotas en este caso tengo este de de 8 por 17 tengo también los pontis por decirlo así que realice también de 6 por 4 y tengo otros más chiquitos de 4 por 4 yo acostumbro hacer estos como se dice estos estas notas o estos blogs me gusta más hacerlos con pegamento blanco resistol o como lo conozcas en su localidad con silicón no me gusta hacerlos me gusta más el pegamento blanco bueno aquí ya tengo la propuesta de cómo va a ser mi mi estuche o mi bolsita por decirlo así aquí ya tengo las notas que hice para hacer este este molde ahorita le pegué un poquito de cartulina para que quedara un poquito más firme ya que voy a hacer el molde y lo voy a volver a realizar voy a hacer un molde para que esté pueda utilizarlo aquí ya tengo varias especificaciones este va a ir por decir que va a ser esto va a ser una cosa así vamos a hacer una cartera por decirlo así perdón no 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 sé cómo poder para que vean menos cómo va a ser la cartera bueno va a ser una cartera así en este en esta parte de aquí porque iba a poner una regla y el porta notas en esta parte de aquí va a poner lo que son los lápices plumas y aquí los pontis en este caso con 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 seguros pero mejor no vamos a hacer una variación aquí adentro voy a hacer portanotas aquí voy a hacer para tener una un lápiz y una pluma o que otra cosa se necesita y de este lado pues a lo mejor pongo las notas chicas portanotas chicas o los pontis o pongo para poner carpet tarjetas bueno entonces ahorita vamos a aquí ya tengo mi molde este molde yo lo realicé con un folio normal de carta lo doble a la mitad lo hice a la mitad para que las orillas me quedan igual tanto de arriba como de abajo de arriba que va ahí en la parte que va a ser la parte de afuera lo hice redonda lo hice redonda con un en este caso una con esta cinta este lo puse a la mitad y puse la mitad hice la parte de redonda con la parte de afuera de el ciclo de afuera y la parte de abajo no es completamente redonda vendría siendo podría haber sido un poco más sesgado pero de todos modos quise darle un redondeado pero si se dan cuenta es mucho más chico entonces ahorita mi dilema es que tengo esta polipiel me gusta está bonito el color pero para la persona que quiero hacérsela a ella le gusta tonos rosas tonos claritos tonos así entonces hoy te estoy en un dilema si hacerlo conforme diamantado hacerlo con este este tipo de tela sintética también tengo el color rojo que también nos podría servir pero le digo hoy te voy a decidir al parecer a lo mejor lo hago conforme diamantado pero vamos a seguir trabajando en él voy a hacer el molde voy a hacer el molde este esto conmigo este es un molde pero tengo que hacer otro para que sea lo que va a ir entre que le dé firme está la bolsa si es que lo hago con foamy pero también para que le dé firmeza si es que lo hago con este tipo de material hoy te regreso aquí ya tengo el molde cortado este a lo mejor está muy cerca la pantalla pero aquí ya tengo el molde cortado entonces lo que voy a proceder ahorita es hacer los dobleces para ir ya dándole forma al molde miren aquí ya lo tengo con doblez este en este caso tomé en cuenta el tamaño del portanotas ya que al principio pensaba ponerlo de este lado pero se me hizo que iba a estar muy pesado entonces voy a entonces voy a poner el portanotas de este lado en medio verdad acá voy a hacer las estructuras de los lápices y vamos a seguir viendo qué más vamos a hacer pero realmente ya ahorita lo que ya tengo el molde este ya voy a decidí ahorita si lo voy a hacer en foamy o en o en polipiel pero lo más seguro es que lo hago un poquito no lo haga en foamy porque a la persona que se lo voy a hacer le gustan las cosas claritas y rositas y cosas así entonces voy a sacar el foamy voy a cortarlo pegarlo y regresamos ya tenemos pegado el molde le dejé unos espacios para como de un centímetro para poder hacer las dobleces pero hoy te estaba pensando en el foamy y almantado que tomé está muy grueso está muy grueso entonces va a quedar muy gruesa las dos dobleces y se va a notar muy muy tosco entonces lo que voy a hacer es cortarlo a unos 5 centímetros no perdón 5 milímetros unos 5 milímetros más grande que el molde para entonces sí poder utilizar este foamy que es un poco más delgado es acá en la que quedará mejor el morado o un foamy rosa no se me hace que el morado porque rosa con rosa con rosa no se va a ver la diferencia bueno entonces voy a tomar este voy a cortarlo como les digo y voy a pegar este en lo que es un poquito más de la orilla para que a la vez al momento de pegarlo no se note el molde que pegue aquí no se note este ya que como les digo este al estar viendo esto esto está muy grueso el molde lo pegue el foamy con cinta doble cara no quise pegarlo con silicón caliente porque a veces se hacen bordes ya ven que seca muy rápido entonces pefe y va a pegarlo también con silicón líquido pero ahí tenía cinta doble cara dije no voy a pegarlo con cinta doble cara a ver cómo queda parece que quedó bien vea este se ve que quedó bien bien pegado y este si lo voy a pegar con silicón se me hace que el líquido para que esté aunque ya necesito tener mi la bolsa aunque no voy a pegar no va a ser con silicón caliente para que sea más rápido es que este es un regalito que voy a hacer hoy en la tarde entonces por eso bueno vamos a poner manos a la obra aquí ya tengo cortado el molde si se dieron cuenta le dejé nada más unos 5 milímetros y ahorita voy a proceder a pegar directamente el foamy el foamy morado para que cuando corte ya de una vez lo corte ya normal para que no no batalla el cortarlo digo al pegarlo porque si lo corto antes probablemente me falte o me sobre mejor voy a cortarlo una vez que esté pegado ya lo tengo aquí pegado entonces ya ahorita lo único que corresponde es este es cortarlo lo voy a cortar a ras ya que este no ya ven que les dije que no había siempre doblado las orillas ya que el foamy diamantado está muy grueso entonces vamos a cortarlo a ras y vamos a hacer de una vez los dobleces para ver en dónde va a quedar la sobre todo el portanotas porque otra cosa no lo voy a pegar directamente ya que yo quiero que cuando se acabe se pueda volver a hacer otro nuevo bueno vamos a pegar vamos a cortar y vamos a hacer de una vez los dobleces para ver cómo va a quedar la la cartuchera habíamos visto este con respecto al al corte y ahorita me adelanté un poquito mejor dicho un mucho pero son cosas básicas que voy a poder enseñar entonces como les digo lo corte a ras no hubo problema no se ve mal se ve bien en él el corte y lo que hice ya se acuerdan que habíamos hecho los blogs bueno entonces aquí tengo el blog el grande y como les había dicho yo quería algo no lo quería pegar al foamy directamente para que para cuando se acabara este ponerle otro nuevo entonces aquí le hice con el mismo foamy diamantado le hice una bandita en donde metí el blog y lo acomode en la parte central aquí ya lo tenemos acá tenemos los otros dos chicos que había hecho que también los acomode de la misma manera y aproveché y aquí le puse el lápiz o pluma dependiendo lo que lo que quieran poner ustedes este acá hice un un rollito también y lo pegué aquí la la pluma bueno este es un lápiz lo decoré con unos corazoncitos de de foamy moldeable ah 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 no se ve con unos corazoncitos de foamy moldeable aquí están eh lo pegué con una de este tipo de cinta no sé cómo se llame verdad que esta es la que tengo ahorita y este y lo que hice fue hacer un rollito también de foamy aquí arriba porque porque lo que yo quiero es que se llegue a acabar el lápiz o lo quiere poner una pluma lo quita y el adorno sigue estando verdad entonces nada más con un pedacito de foamy verdad hice este enrollé la punta nada más que lo hice dos centímetros este 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 tira es como de uno lo hice dos centímetros lo enrollé y así ay perdón ya les tapé y así lo quedó verdad si no en otro en otro video si ustedes quieren pues hacemos otro otro lápiz o pluma este con adorno entonces eso eso es ahí y esto va acá adentro si bueno otra cosa que le puse ya de una vez ya que aquí ya lo tenemos este ya no quise llenarlo de más cosas eh acá le puse princes porque me gustó espero que a mi nuera eh bueno esto se esto la idea es regalárselo a mi nuera esperemos que le guste eh hice estas florecitas aquí ya pegué el velcro y por fuera bueno entonces ya lo tenemos así verdad y por fuera lo que hice aquí está el velcro este lo que hice fue ponerle esta mariposa también diamantada nada más la pegué de la parte central verdad entonces no quise pegarle de las orillas perdón no quise pegar de las orillas como para que estuviera así flojita ya no quise ponerle más adornos porque pues de por si fue mi diamantado entonces ponerle más cosas ya se me hacía mucho bueno espero que este video les guste que les sirva la idea y si ustedes quieren eh podemos hacer este desde cero lo que es el el lápiz decorado si entonces los veo en el siguiente video espero les guste esta propuesta esta idea y nos vemos después bye y Gracias por ver el video.